Hola a todos, soy Carlos Rosso, Director de Gobierno Digital del Ministerio TIC. En esta oportunidad quiero felicitar a todas las entidades públicas que han participado y han aceptado el reto de máxima velocidad de la Dirección de Gobierno Digital. Esa es nuestra estrategia que los acompaña en su proceso de transformación digital. En esta oportunidad ya hemos finalizado el primer circuito que es el de alistamiento y queremos felicitar a los ganadores. En la Fórmula 1, a la Gobernación de Risaralda. En la Fórmula 2, a la Gobernación del Norte de Santander. Y en la Fórmula 3, a la Alcaldía de Puerto Gaitá en Meta. Además, queremos hacer extensión a una felicitación a las entidades de segundo y tercer lugar. En este caso, la Secretaría de Salud de Bogotá, la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de La Dorada en Caldas, el Ministerio TIC porque tenemos que dar ejemplo, la Alcaldía de Envigado, Antioquia y la Alcaldía de Puerto Boyacá en Boyacá. Así que invitamos a todas las entidades a continuar cumpliendo con los retos y seguir haciendo realidad la transformación digital del Estado. Porque este apenas es el primer circuito de muchos de esta temporada. Ya está abierto el circuito de Gobierno Pro para que también estén en él y además pueden ingresar a través de www.maximavelocidad.gov.co a seguir adelante con la transformación digital de sus entidades.